bueno hola buenas tardes a todos otra vez ahora estamos con rosa que lleva cuánto tiempo operado cuatro meses tú cuántos años tiene yo tengo 72 como está la pierna antes mucho dolor me dolieron mucho ahora estoy muy bien hasta subió un poquito de peso dice que quiere comer más bueno tiene que mandar salud a alguien a quien me manda saludos yo a la UCI y a los niños y a Sergio y a la gente de barcelona bueno bueno me cuenta que su hija fue la que le vio por el facebook y aquí está con nosotros y ahora le damos la alta que se vaya a caminar por el pueblo yo voy todos los días hay que caminar con el marido que está aquí al lado yo me encuentro mejor cuando camina claro tiene que caminar hay que aprovechar ahora que está mejor antes podías caminar antes que yo siempre tenía que estar acostada no me dolía si ahora cuando me levanta me tenía que sentar porque me dolió mucho tú te arrepientes de haberte operado yo que va yo estoy contenta si está contenta hasta hoy sí estoy contenta yo quiero que digas bien así va a seguir no engordes más no te lo quiero engordar bueno chao a todos adiós adiós chao que bueno